El fiscal Sara, que tocó tierra la noche del jueves, ha dejado un saldo aproximado hasta el momento de 20.000 personas afectadas, según la Secretaría de Gestión y Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO. Este fenómeno ha provocado lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra, generando una alerta nacional en todo el país. Hasta la mañana de hoy, se contabilizan más de 4.000 familias afectadas, de las cuales 121 han quedado damnificadas y 123 han sido evacuadas. Además, se reportaron al menos 86 viviendas dañadas. La tormenta impactó a 165 kilómetros al oeste-noroeste del Cabo de Gracias a Dios, afectando gravemente al Caribe hondureño. COPECO ha emitido diferentes alertas según el nivel de riesgo en los departamentos. Estas alertas buscan prevenir mayormente los daños y coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de la población en las zonas más vulnerables. Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras los equipos de emergencia trabajan para mitigar los efectos de la tormenta y proteger a las comunidades más afectadas. En la capital, las autoridades municipales declararon alerta verde debido a las lluvias, lo que eleva el riesgo de deslizamientos en algunas zonas vulnerables. Entre que San Pedro Sula, las lluvias han sido moderadas y no se han reportado mayores incidencias. La región del Caribe registra las mayores afectaciones, incluyendo inundaciones severas y el colapso de puentes y evacuaciones preventivas. Municipios como Balfate, Tocóa, Santa Rosa de Aguán y Zabá han habilitado albergues para los damnificados. En el distrito central hay al menos 400 albergues disponibles, sujetos a confirmación mediante los números de emergencia. COPECO confirmó el rescate de tres pescadores hondureños desaparecidos en Nicaragua debido al alto oleaje provocado por la tormenta. Las autoridades gestionan su retorno al país. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una alerta a sus ciudadanos, instándoles a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales de COPECO. La tormenta Zara continúa avanzando y las autoridades trabajan para mitigar estos daños. Fernando Guillén, ICN Digital